¿Semana especial preparando el partido ante Danubio? Sí, sí, muy especial. Es una motivación ya para todos previa y bueno, con muchas ganas de continuar por este camino, que el equipo viene muy bien. ¿Cómo evaluás lo que viene siendo el rendimiento del equipo, goleando en varios partidos? Sí, sí, se está encontrando el funcionamiento cada vez mejor y bueno, hay mucho margen de crecimiento, así que contentos por cómo se viene, pero sabiendo que todos los rivales son complicados, así que estando siempre sin entrar en zona de confort. ¿Vas a tener todo el plantel a la orden para el fin de semana? Sí, sí, sí. En principio están todos disponibles, así que llegamos muy bien.